Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo, juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Cinco. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Nueve. Vamos por la tercera balota, es la número... Cero. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... Uno. 5901 es el Chontico Noche para hoy viernes 3 de diciembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.